Con su gran red de repetidoras, el ciento siete punto uno, transmite para toda Costa Rica, Radio Actual FM, la emisora que usted prefiere. Ya vamos a iniciar el programa, que los lunes y los jueves a las cuatro de la tarde te trae, entrevistas de artistas nacionales, conciertos en vivo, ocurrencias del cordo regalón, platita, platita, con el minuto regalón, pon atención a nuestros comerciales. Y la estrella del programa, la parodial Campeche, ya está sonando la guitarra, el programa va a iniciar. Bueno y arrancamos el programa poniéndole sabor y armando el vacilón, porque ya llegó, faraduleando con el gordo regalón, con el gordo regalón, con el gordo regalón, con el gordo regalón. Ese soy yo, ese soy yo. Y siempre salen con el cuento, que el petróleo está bien caro, y nos dicen a nosotros y nos meten ese cuento raro. Que lo que pasa ahora, que me sirvan de soporte, como piden aumento estos dueños del transporte. ¿Por qué no me bajan el pasaje ahora? ¿Qué lavará? ¿Por qué para Heredia vale, aquí por ti va, 445? ¿Por qué no me lo dejan en cuatro tejas? ¿Ah? ¿Qué cáscara? ¡Ay! Qué ilógico, ah, poner una tarifa 440. ¿Por qué poner 450? De una. Y están con problemas, porque dicen, no tenemos el vuelto, déjale el cuatro y medio. ¡Ahora sí, papá! ¡Ahora sí, papá! Y esto no es raro, que el petróleo en Costa Rica, en todo Centroamérica, aquí es el más caro. Eso está confirmado y se lo decimos con claridad. Es más barato allí en Honduras, en Nicaragua y en Panamá. Es más barato en Nicaragua, hoy en Guatemala y en Panamá. Pero quiero decirle, para tomar la racha, aquí está Rosibel, qué guapa esta macha. Y ahora que le digo, estoy sorprendido, no me estés asustando diciendo que afuera está el marido. Oiga, primo, solamente estamos bromeando por dónde salgo, hay salida de emergencia aquí, ¿ah? ¿Por dónde me voy? Seguimos aquí vacilando con el gordo regalón, tenemos a Rosibel Carvajal, la misma que sale en la pensión. Y ahora que ya le digo, no es que sea tan gacho, ella es la actual novia del famoso Camacho. ¡Ole, Camacho! Ella es la actual novia del famoso Camacho. El gordo quiere improvisar, Monejo. Lo dejo. Ahora le digo a cantar, aquí estamos con la bachita, y ahorita le va a cantar. Si usted pega el maldito, no cambie el dial, siga con nosotros y el Campechenica, aquí les va a terminar. ¡Ahora sí! Para seguir parodiando, para sentirse feliz, aquí está Rosibel Carvajal, una tremenda actriz. Y yo aquí le voy a decir, se lo digo aquí adelante, que va a entrar en otra faceta, y ahora va a ser cantante, por Dios santo. ¡Ole, Campechenica! ¡Ole, Campechenica! Seguimos vacilando, seguimos vacilando, oye, gordo regalón, oye, gordo regalón, que bien me salen las parodias teniendo cerquita a este mujerón. No me estés metiendo en miedo, que hasta me pongo nervioso, ojalá esté escuchando otra radio, ese senoso esposo, por Dios. Ya con esta me despido, termino en parodiar, aquí está Rosibel, que Luisito mismo nos va a calentar, y ahora muy feliz, para armar el vacilón. Para armar el vacilón, 107.1 Radio Actual, parandoleando con el gordo regalón. ¡Faranduliendo con el gordo!